La prolongación sur del Metro de Granada ha visto este jueves como se ha colocado la primera piedra de las obras que permitirán que el metropolitano llegue hasta la localidad de Las Gavias. Junto a los alcaldes de las localidades afectadas han estado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, administración que gestiona el Metro de Granada. Arranca la prolongación sur del Metro de Granada hasta Las Gavias con las obras de este primer tramo Armilla-Churriana de la Vega, para llevar el Metro a más vecinos y a más municipios de esta inmensa área metropolitana que se está constituyendo en torno a Granada. Y además avanzar así en una Granada que tiene que estar evidentemente mejor conectada, que tiene que ser más sostenible y tiene que tener infraestructuras más modernas de las que ha tenido hasta ahora. El jefe del Ejecutivo andaluz ha explicado que si el Metro de Granada crece, el uso del vehículo disminuye, lo que supone menos emisiones de CO2 y mejor calidad del aire para una zona con altos índices de contaminación. De la misma forma ha evidenciado el compromiso de la Junta de Andalucía con la movilidad en el área metropolitana granadina. Para el gobierno andaluz el Metro es una infraestructura estratégica, así lo hemos entendido desde el principio, dando prioridad a una prolongación muy necesaria, viable, técnica y económicamente. De hecho vamos a financiar todo el proyecto con fondo europeo, una inversión de 100 millones de euros, de los cuales cerca de 28 son para este primer importante tramo. La prolongación del Metro de Granada conseguirá acercar en menos de 30 minutos a más de medio millón de habitantes al centro de la ciudad.